La reforma tributaria, ahora también presentó la reforma laboral. En el municipio de Sabana de Torres avanza la movilización por el paro nacional. En esta jornada hizo presencia organizaciones sociales, sectores educativos y culturales. Héctor David Suárez, integrante del comité de paro, relató cómo se vivió esta jornada. En Sabana de Torres yo acabo de ir a una manifestación donde participaron diferentes sectores, organizaciones sociales, sindicales, ambientales, organizaciones de mujeres, comunidades, comerciantes, jóvenes y otros sectores más del municipio en solidaridad y en participación dentro del paro nacional y dentro de la movilización nacional y en rechazo a todas las políticas que el gobierno nacional quiera implementar para seguir haciendo más precaria la vida de la población colombiana, sobre todo de las personas de más bajos recursos. Este plantón terminó hasta las 5 de la tarde con un bloqueo en la vía Barranco Bermeja-Sabana de Torres a la altura del puente Sogamoso.